Ha sido un gran meme. Bueno, vamos a charlar un poquito con Fernando Petrella. Fue vicecanciller durante los años de la presidencia de Carlos Menem. Fue embajador argentino ante las Naciones Unidas y es un diplomático de carrera de larga tradición dentro de lo que es el servicio exterior de la nación. ¿Qué tal, embajador? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias por llamar. ¿Cómo está usted? Bien, tanto tiempo. Nos hemos tratado añares y nunca dejamos de tratarnos de usted. Bueno, yo creo que en los medios es... Esa es una de las maneras que se utiliza. Ahí va. Bueno, ¿cómo está mirando el desplazamiento? A ver, primero la decisión de mi ley de echar a Diana Mondino, la canciller, por la manera en que la Argentina votó en Naciones Unidas en la Asamblea General. Esa votación respecto del embargo a Cuba, ¿tiene una explicación dentro de la trayectoria de las votaciones y los posicionamientos argentinos en Naciones Unidas? Mire, la Argentina ha estado siempre contra los embargos. Parte porque muchas veces fue embargada, pero ha estado siempre contra los embargos porque objetivamente el embargo en país favorece a los tiranos que siempre se ponen a resguardo de las consecuencias del embargo y esclaviza más al pueblo, al que le hacen faltar cosas elementales y hacen que los tiranos les tengan que dar más látimas al pueblo y hacerlo más obsecuente con el tirano. Es exactamente al revés. Por eso nosotros hemos estado acompañados, en este caso, por 187 países en contra del embargo a Cuba. No hemos votado a favor de Cuba. No hemos votado en contra del sistema del embargo. Las votaciones respecto de Cuba hay que verlas en el Consejo de Derechos Humanos, en las Comisiones de Derechos Humanos, en los informes que hacen las Naciones Unidas y ahí usted va a ver que Argentina siempre ha apoyado. O sea, votar contra el embargo de Estados Unidos contra Cuba no es votar a favor del sistema dictatorial de Cuba, sino votar en contra del mecanismo del embargo para sancionar a un país con embargo económico, porque usted dice que eso fortalece a las dictaduras. Exactamente, y debilita al pueblo cubano que es la raíz de la cual tiene que salir la resistencia contra sus tiranos. Ahora, la otra cuestión, tradicionalmente entiendo que Cuba tiene fortaleza en lo que es el Comité de Descolonización y Argentina también siempre va a la Asamblea General de Naciones Unidas buscando respaldo para la resolución que insta a Inglaterra a negociar con Argentina la soberanía de Malvinas. Entiendo que también en ese contexto se explica el voto tradicional de la Argentina como un país que también sufre la ocupación de una colonia dominante en el caso de Malvinas de parte de los ingleses. Bueno, usted puede encontrar una relación, pero en las épocas en que la Argentina no necesitaba de los apoyos de Cuba porque tenía muchos más apoyos de los grandes países para el tema de Malvinas y había avanzado en las negociaciones sobre aspectos muy importantes. En el tema de Malvinas, digamos, la situación con Cuba no había cambiado. Ahora, en este momento, en el Comité de Descolonización, efectivamente está, nada menos que Cuba, está Venezuela, está Nicaragua, está Irán. Es decir, tratar de no irritarlos siempre conviene. Pero yo creo que no haría una relación de este voto con la cuestión del Comité de Descolonización. La decisión del Comité ya pasó, fue en el mes de mayo. Bueno, veremos el año que viene, cómo nos preparamos y cuál es la situación con el Reino Unido para embarcarnos en el Comité de Descolonización. El Comité de Descolonización es el comité que funciona dentro del ámbito de Naciones Unidas tratando específicamente las cuestiones que tienen que ver con el proceso de descolonización y ahí es donde Argentina va con el pedido de que Inglaterra negocie la soberanía de Malvinas, ¿no? Efectivamente. Y siempre hay un consenso. No se vota porque si se votara podría haber algún país que se abstumiese o que se levantase para ir a tomar cafecito en ese momento. Siempre se logra hacer un consenso y eso es lo que tenemos que tratar de mantener. Ahora, embajador, ahora le pregunto, estamos charlando con el embajador Fernando Petrella, fue vicecanciller en la época de Menem, un hombre de mucha tradición dentro de la cancillería, ha tenido puestos muy importantes. ¿Cómo están viviendo, digamos, los diplomáticos de carrera que, dado que no quieren perder sus puestos, no pueden salir a hablar públicamente ahora, pero es un hecho bastante singular el que están atravesando, creo yo por lo menos, donde simultáneamente al desplazamiento de Diana Mondino y la designación de Huertein como nuevo canciller, el presidente anunció una auditoría para identificar agendas enemigas de la libertad, una suerte de purga de todo aquel que, bueno, que no siga estrictamente en los posicionamientos en el extranjero la agenda del presidente de la nación? Mire, yo no le podría decir cómo están viendo mis colegas eso, es algo que no ocurrió nunca, ni con gobiernos dictatoriales, ni con otros gobiernos democráticos, esto no ha ocurrido nunca. La cancillería tiene dos vertientes de trabajo, la red de consulados, que no se ocupa en general de cuestiones políticas, se ocupa de los argentinos en el exterior y de actividades comerciales, bueno, esos señores seguramente no están afectados por esta investigación que se supone va a ordenar el presidente, porque todavía no hay ningún acto administrativo que la concrete. Y las embajadas bilaterales, que son la enorme mayoría, son las que tienen que preservar y fortalecer la relación con el país, ya sea con Uruguay, el tema del río de la Plata, el tema del hidrogría, etc. Y el tema este se ve más bien en los organismos multilaterales. Entonces va a haber en Ginebra, se puede llegar a ver en Nueva York, o se puede llegar a ver en la OEA. Cap, si uno ve materia de derechos humanos, ahí Argentina vota junto con un montón de dictaduras. Ahora, caso Arabia Saudita, tema de la mujer. Digo, no es que Argentina no está votando en los soforos con dictaduras o países que no son democracias. Bueno, esto que usted señala es uno de los contrasentidos, es decir, que puede generar estas decisiones extremas que no hacen un balance de cuál es la esencia de las decisiones que se va a tomar. Si nosotros quedamos en minoría con países como los que usted ha mencionado, bueno, eso no creo que nos ayude en el relacionamiento con todos los demás. Porque aún en las cuestiones comerciales, cuando son de alto nivel, que implican el desplazamiento de funcionarios de alto nivel a nuestro país, es muy difícil soslayar entrevistas de prensa, reuniones bilaterales, donde los temas políticos también se toman. Entonces, Muertein va a tener que necesitar la sensibilidad muy grande que evidenció como presidente del Comité Olímpico Argentino, como presidente del ENAR, que es la entidad que congrega a los deportistas. Digo que yo soy parte de eso porque he sido... Usted es de Grimista. ¿Entrevistamos creo que a su sobrino o qué? No, Ditela, perdón. A Ditela. A Ditela, pero los dos, pero Petrella también son las dos familias de Grimistas, ¿o no? No, bueno, Ditela también fue campeón y está profesor de Harvard, y además hay la sobrina que es campeona de Isabel, que es campeona americana. O sea que Digo Ditela, que detestaba los deportes, en cierto modo la providencia le dio toda una descendencia de grandes deportistas. Bueno, él era vicecanciller de Ditela, por eso del recuerdo también. Pero digamos, usted dice, embajador, que nunca hubo una purga así, digamos. Yo no recuerdo que haya habido una directiva pública en ese sentido. Ahora, insisto, esto ha sido una carta donde hay mucha gente que ya no está en cancillería. En fin, yo no lo he podido chequear, pero falta el acto administrativo. O sea que si no hay acto administrativo... Bueno, pero ya han limpiado, ya dos vicecancilleres ya tuvieron que renunciar, el embajador que habían designado en Naciones Unidas ellos mismos lo sacaron. Digamos, si uno ve los movimientos en cancillería, ya se han provocado de hecho una serie de corrimientos de gente que ellos... Y además yo decía, la cancillería es un organismo bastante conservador. No es un organismo, digamos, dentro de los organismos del Estado muy combativo, digamos. Sí tiene posicionamientos que defienden en materia de los intereses del país a lo largo de los años. Bueno, usted lo ha... La radiografía más perfecta es la que yo acabo de escuchar. En la cancillería se toma en cuenta lo que dicen los demás países. O sea que un funcionario diplomático nunca es blanco y negro. Es decir, tiene que oscilar, tiene que buscar convergencia, nunca alineamientos. Y la convergencia es un balance de ventajas y desventajas que tiene la relación con un país. Es el balance entre las concesiones y los beneficios. Y eso hay que conversar con todo el mundo, hay que darle la mano a todo el mundo. Es decir, no hay países que podamos prescindir en un mundo tan interconectado como el que tenemos hoy. Fernando Petrella fue vicecanciller durante la presidencia de Carlos Menem junto con... cuando Dite la encabezaba a la cancillería. Gracias, embajador. Un placer volver a escucharlo. Gracias, del gusto ha sido mío. Muchas gracias. Hasta luego. Bien.